... ¡Gracias! 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 Jamás me había imaginado estar tocando un instrumento pero de verdad que es difícil y de verdad tocar el violín también el eufonio que tengo ahorita de verdad son son experiencias muy 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 bonitos de verdad a nivel personal te levanta el ego es agradable la música es es algo que te lleva pues a lugares inimaginables cierras los ojos y la música te lleva pero a sentirte bien sobre todo eso la música la música nosotros que estamos pidiendo libertad como que nos libera nos libera del sistema ordinario que tenemos el día a día nos saca un poco de eso y la verdad que nos hace crecer como persona se ha hecho toda la articulación necesaria para que la orquesta sinfónica esté aquí en el penal y nuestros estudiantes del programa orquestando puedan sumarse conjuntamente para hacer música como un equipo como un solo cuerpo entonces esto es realmente trascendental en la vida de los internos en la vida de la orquesta porque es un medio de resocialización que es un programa muy importante que estamos trabajando aquí en el penal a ver Banda sinfónica del establecimiento penitenciario del Callao.